Y en más temas, uno de nuestros equipos visitó la parte alta del volcán de San Salvador. Los habitantes resienten las bajas de las temperaturas de los últimos días. Aseguran que han tenido que abrigarse bien y buscar otros métodos para pasar las noches de frío. Ha estado bien helado, helado. Han bajado bastante la temperatura, más en las mañanitas y en las tardes, ya como a las cuatro en adelante, ya no se aguanta estar ahí afuera. Muy demasiado helado se pone. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantenerse caliente? Hay que hacer el fueguito, así como lo ve aquí, hay que estarse aquí en la cocinita, haciendo cafecito para estar calentando el cuerpo. Sí, abrigarse bien. Abrigarse con gorros, con suéter, con calcetines. Cosas calientitas, ¿verdad? Así se duerme la noche. Así se duerme.